A ver Nagore, deja verte Nagoriña, en el parque La Negra Hola, hola Cuchita bonita ¿Qué es Nagore ahora? Estamos en la Gran Vida Con el Julito Y a Nagore Primera vez que está en un parque Mira cómo está todo esto Este es el Centro Comercial Gran Vida 2 El edificio que pisa Y el parque Nosotros hemos venido patinando David Enbuu Papá, dame vueltas Mueve el culete, me da vuestra abuelo solita Mira Ya está más dura, ¿cierto? Adore ¡Mueve el culete! ¡Mueve el culete! ¡Bembu! Besito, besito Un besito por la Besito 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 A besito al papá negra Alexa Alexa la diablora de Julito ya, ya está cansada Ambu 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 Noong Ambu 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 Uy, estás helada, negra Vean tu mamá, tu hermano Ana, cojela Bueno, adiós, Ana, cojela